Música 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 ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Música ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca? Música ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cuándo no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua? Música Como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti. Como te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme. Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir. Como te hago entender y qué más puedo hacer para complacerte con todo lo que te digo. No logro convencerte de cantar esta canción que no sabe traducción, chica, río. Como te hago entender, como te hago entender. Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper. Como te hago entender, como te hago entender. Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer. Como te hago entender, como te hago entender. ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor? Como te hago entender, como te hago entender. Quiere, quíreme y verás que de quererme me grita, nunca te arrepentirás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!